Y aquí vemos unas super tortillas verdes de col rizada que tienen muchos beneficios Si te gustaría saber como se hacen paso a paso te invito a ver el video Los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para estas super tortillas verdes son 3 hojas de col rizada o kale y 3 tazas de harina de maíz o masa seca La col rizada contiene vitaminas y minerales tales como la vitamina A, vitamina B6, C y vitamina K También contiene calcio, cobre, potasio y magnesio Omega 3 que es un aceite esencial para el buen funcionamiento del organismo Incluye antioxidantes como la cuercetina que ayudan a evitar el envejecimiento de las células También incluye un compuesto que se llama sulforafane que es anticancerígeno Contiene luteína y ceansantina y beta caroteno que son nutrientes esenciales para tener buena vista La col rizada puede ayudar a bajar el colesterol malo y así reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas Y ahorita les voy a mostrar como hacer unas super tortillas verdes de maíz Y col rizada, lo primero que vamos a hacer es moler la col rizada Yo nada mas le quito el lomero de abajo del cabito Nada mas le vamos a poner poquita agua para que no quede muy aguada Y esta no es la agua tibia, esta es agua aparte Y esta es la vamos a mezclar, se la vamos a mezclar a la harina de maíz Vamos a amasar, esto es con la mano A ver si no queda muy aguada, si queda muy aguada le ponemos mas masa seca A ver si no va a faltar, le voy a poner ahora si el agua tibia Y así queda amigos, miren parece nieve de pistache Entonces ahora si vamos a hacer las bolitas de masa Este tamaño Entonces le ponen la mano aquí para que se despegue Acá tengo ya el comal calentando a fuego medio Y le van a dejar caer así suavecito para que no se rompa Es la primera vez no se dejan mucho Conforme ya se pueden despegar Le hacen con el dedo así Conforme se despegan ya las voltean De este lado si la vamos a dejar poquito mas Para que se dore poquito Y ya luego la volteamos y así se inflan Si no la dejan suficiente no se va a inflar al voltear De este lado vamos a estar revisando Y cuando ya se vea doradita Todavía le falta poquito La dejan que se dore poquito Se debe ver como aquí Así vamos a ver Y si como ven ya esta doradita, tostadita Entonces se voltea Y le presionan en medio para que se infle Y miren que bonito infla amigos Entonces esta ya estuvo La vamos a poner acá Y ahorita voy a seguir haciendo las otras Entonces ya estuvieron Ahorita las vamos a probar Y ahora si amigos Vamos a probar estas super tortillas verdes De col rizada A ver como saben Yo las voy a probar poquito Con poquitas sal así solitas A ver si saben rico Y ahora si las voy a probar con carne al pastor Allí les voy a dejar la receta al final El enlace Y también Les voy a dejar el enlace de estas salsas La mejor salsa que conozco para tacos Todo tipo de tacos Carne asada Carne de tacos al pastor Vamos a ver como saben Se las recomiendo así Si les gusto el video La hacen me gusta Y lo comparten con sus amigos También si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte Y hacerle click en la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando suba videos de recetas como esta Así de deliciosas y saludables Y yo aquí le voy a seguir Hasta luego Y yo aquí le voy a seguir